El Senado de los Estados Unidos ha logrado un acuerdo para reabrir la administración luego de 16 días de cierre. El acuerdo permite mantener la administración hasta el 7 de enero y el techo de deuda se elevaría hasta el mes de febrero. Ahora, mientras se espera la aprobación del Congreso, analistas económicos explican que en realidad quienes tienen el verdadero apalancamiento en el Congreso son las empresas multimillonarias que financian a los políticos. Sus metas son desmontar cualquier política o proyecto de ley que amenace sus intereses, como por ejemplo regulaciones medioambientales o mayores impuestos. El conflicto entre el Partido Republicano y Demócrata ha logrado distraer el debate sobre otros temas. La pregunta no es si lograrán elevar el techo de la deuda, sino a qué se debe esa deuda, cómo Estados Unidos gasta su presupuesto y para quiénes, precisamente las interrogantes de los expertos internacionales.